En este ejemplo, se nos da un problema de maximización estándar, se nos pide que escribamos la función objetivo y las restricciones. Una vez que hagamos esto, presentaremos variables de holgura para convertir las restricciones en ecuaciones, y luego configuraremos el cuadro inicial simplex. No resolveremos esto, solo lo configuraremos. Volviendo a nuestro problema, un fabricante de bicicletas construye carreras, giras y modelo de montaña. Las bicicletas están hechas de aluminio y acero. La compañía tiene disponibles 9,793 unidades de acero. Y 7.430 unidades de aluminio. Los modelos de carreras, giras y montaña necesitan 16, 13 y 18 unidades de acero. Y 15, 9 y 14 unidades de aluminio, respectivamente. Esto nos dice que cada modelo de carrera requiere 16 unidades de acero y 15 unidades de aluminio. Cada modelo de gira requiere 13 unidades de acero y 9 unidades de aluminio. Y cada modelo de montaña requiere 18 unidades de acero. Y 14 unidades de aluminio. La compañía obtiene una ganancia de 22 dólares por bicicleta de carrera, 38 dólares por bicicleta de ruta y 24 dólares por bicicleta de montaña. Suponga que la compañía quiere maximizar sus ganancias. También se nos dice que dejemos que X denote el número de bicicletas de carrera, y el número de bicicletas de gira, y Z el número de bicicletas de montaña. Entonces la función objetivo será nuestra función de ganancias. Entonces, dejemos que P sea igual a... De nuevo, debido a que X representa el número de bicicletas de carrera, y cada bicicleta de carrera genera 22 dólares en ganancias, tendríamos P igual a 22X más cada Y, o bicicleta de gira. Genera 38 dólares dólares en ganancias, más 38 Y. Además, cada bicicleta de montaña genera 24 dólares en ganancias. El número de bicicletas de montaña es Z, más 24 Z. Entonces esta es la función de ganancia o la función objetivo. Y ahora por nuestras limitaciones. Estos tratan con la cantidad de acero y aluminio disponible. Debido a que cada X, o bicicleta de carreras, requiere 16 unidades de acero, y cada Y, o bicicleta de gira, requiere 13 unidades de acero, y cada Z, o bicicleta de montaña, requiere 18 unidades de acero, y solo hay 9,793 unidades de acero disponibles. Y ahora para el aluminio, cada X requiere 15 unidades de aluminio, cada Y requiere 9 unidades de aluminio, y cada Z requiere 14 unidades de aluminio. Y hay 7,430 unidades de aluminio disponibles, tendríamos la restricción, 15 X más 9 Y, más 14 Z. 9 Y, plus, 14 Z, es menor o igual a 7,430. Ahora el número de bicicletas nunca puede ser negativo, lo que significa que X debe ser mayor o igual que 0. Y debe ser mayor o igual que 0, y Z debe ser mayor o igual que 0. Observe como se han cumplido todos los requisitos para un problema de maximización estándar, lo que significa que X, Y y Z no son negativos, y las restricciones tenían la forma de un valor no negativo o menor. Entonces, ahora que tenemos la función objetivo y nuestras restricciones, el siguiente paso es introducir variables de holgura que conviertan las restricciones en ecuaciones. Cuando hacemos esto para las dos primeras desigualdades, no estos tres últimos que indican que X, Y y Z no son negativos. Entonces, mirando esta primera desigualdad, observe como el lado izquierdo es menor o igual que el lado derecho, pero queremos que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Por lo tanto, tendríamos que agregar un valor al lado izquierdo para que sea igual al lado derecho. No sabemos cuál sería ese valor, por lo que presentamos una variable de holgura, que llamaremos, S1. Entonces, podemos escribir la primera desigualdad como una ecuación si tomamos 16 X. Más 13 años. Más 18 Z. Y agregue algún valor, más S1, nuestra variable de holgura, para que sea igual al lado derecho de 9793. Aquí estoy dejando espacio horizontalmente, porque tendremos otras variables y queremos que los términos similares se alineen verticalmente. Mirando nuestra segunda desigualdad, haremos lo mismo, pero utilizaremos una variable de holgura diferente a lo que llamaremos, S2. Entonces, si agregamos algún valor, S2, al lado izquierdo, podemos hacer que sea igual al lado derecho. Entonces, 15 X. Más 9 Y. Más 14 Z. Más S2. Sería igual a 7430. Y ahora, no lo pide, pero la tercera ecuación proviene de establecer la función objetivo igual a cero y mantener P positivo, por lo que restaríamos estos términos variables en ambos lados. Lo que nos daría 22 X negativo. Y ahora, no lo pide, pero la tercera ecuación proviene de establecer la función del cuadro de un cuadro de un cuadro de un cuadro de un cuadro. Y luego más P es igual a cero. Esta es toda la información que necesitamos para configurar el cuadro inicial simplex. Ahora, sé que la pregunta de tarea solo pedía ingresar la matriz simplex, pero creo que es útil configurar esto como un cuadro y etiquetar las filas y columnas. Entonces, el primer paso es etiquetar las columnas con las variables utilizadas. Observe cómo estamos usando las variables x, y, z, s sub 1, s sub 2, p, y luego tendremos nuestras constantes. Aquí, en el extremo derecho. Entonces, esta primera fila proviene de los coeficientes de la primera ecuación. Observe cómo los coeficientes serían 16, 13, 18, 1. No hay un término s sub 2, por lo que sería 0 para el coeficiente de s sub 2, 0 para el coeficiente de p, y luego 9.793. Así que sigamos adelante y escribamos eso. La segunda fila proviene de los coeficientes de nuestra segunda ecuación, que serían, 15, 9, 14, 0 para s sub 1, 1, 0 para p, y luego nuestra constante. Entonces, 15, 9, 14, 0, 1, 0, 7.430. La tercera fila proviene de los coeficientes de la tercera ecuación. Entonces tenemos 22 negativo, 38 negativo, 24 negativo, 0 para s sub 1, 0 para s sub 2, 1 para p y luego 0. Entonces un negativo 22, negativo 38, negativo 24, 0, 0, 1 y 0. Entonces, en lo que respecta a nuestra tarea, en realidad hemos terminado. Estas entradas aquí forman la matriz simple de 3 por 7, pero también etiquetemos las filas con las variables activas, indicando qué variable está asociada con cada fila. Entonces, para su revisión, las variables activas se pueden determinar analizando las columnas. Las columnas que contienen solo un 1 y ceros, representa las variables activas o básicas. Observe cómo s sub 1 es activo o básico. Así es s sub 2, y también lo es p. Cualquiera que sea la fila en la que se encuentre, es una variable asociada con esa fila. Entonces, ¿por qué tenemos 1? Aquí en la primera fila, etiquetamos la primera fila con s sub 1. S sub 1 está activo y asociado con la fila 1. Mirando la columna s sub 2, observe que la fila 2 tiene el 1. Entonces la fila 2 está asociada con s sub 2. Mirando la columna p, observe cómo está en la fila 3, entonces la fila 3 está asociada con p. Entonces, este es el cuadro inicial simplex. Pero nuevamente, en nuestra tarea, solo se nos pide que ingresemos la matriz simplex inicial. ¿Cuál sería esta matriz, aquí? Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.